Gracias mi Dios, gracias Perú, sigo cantando con amor y sentimiento Y la hacemos linda, Jerry Carlos Pensabas dejarme llorando, te equivocaste, maldito traicionero Pensabas dejarme sufriendo, pero ya ves como me encuentro Pensabas dejarme llorando, te equivocaste, maldito traicionero Pensabas dejarme sufriendo, pero ya ves como me encuentro Gracias a ti ahora vivo feliz, tengo un amor que me trata muy bien No como tú vives tan infeliz, que pena nada me vale Gracias a ti ahora vivo feliz, tengo un amor que me trata muy bien No como tú vives tan infeliz, que pena nada me vale No pienso rogarte toda mi vida, pierdo mi tiempo Anda nomás, sufre por querer cosa buena Pensabas dejarme llorando, te equivocaste, maldito traicionero Pensabas dejarme sufriendo, pero ya ves como me encuentro Pensabas dejarme llorando, te equivocaste, maldito traicionero Pensabas dejarme sufriendo, pero ya ves como me encuentro Gracias a ti ahora vivo feliz, tengo un amor que me trata muy bien No como tú vives tan infeliz, que pena nada me vale Gracias a ti ahora vivo feliz, tengo un amor que me trata muy bien No como tú vives tan infeliz, que pena nada me vale A luz a producciones Doctor Samuel Lerico Por todo el Perú Y ese pasito, ese pasito, flor de Adelie Suavecito, 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 suavecito Vacílate, vacílate, goza, goza Mi corazón no sabe lo que soñar Te perdonó, por eso vivo feliz Las heridas que dejaste en mi corazón Lo juré con pura cerveza Mi corazón no sabe lo que soñar Te perdonó, por eso vivo feliz Te perdonó, por eso vivo feliz Las heridas que dejaste en mi corazón Lo juré con pura cerveza Ya saben chicas, yo tengo la cura Para el mal de amores A punta de cerveza ¡Oh, oh! ¡Ale! ¿Y tú qué dices José Pilto? Profesor Charanguito ¡Judito Puno! Pásame una caja de cerveza A ver si es cierto Voy a curar la herida de mi corazón O de repente con dos cajitas, ¿no? ¡Oye, Jerry Carlos!